Siendo las 14.34 horas nuevamente se registró un nuevo reporte en el sistema de emergencia 911 donde alertaban de una agresión a un compañero de debilidad en el cual este compañero al observar estos sujetos que se habían pasado los semáforos en rojo pues el compañero de debilidad intentó detenerlos esto fue un hecho circunstancial probablemente el compañero no tenía conocimiento de lo que había sucedido momentos antes y pues estos sujetos al notar que el personal de debilidad se les habían parejado para hacerles una revisión estos sujetos pues respondieron con el arma de fuego que llevaban dejando tirado allá el compañero de debilidad en la colonia Los Pinos sobre la avenida 20 de noviembre habían dejado abandonada la moto dejando también abandonados los cascos una vestimenta a la oscura que llevaban chamarras suéteres y lograron huir por un rumbo desconocidos